Y bueno, ya estamos en el aire con Matías Zivek, que es el coordinador general de la empresa, de la agencia Piestalentosos. Buenas noches, Matías. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado. Un saludo cordial para ustedes y para todos los oyentes del programa. Bueno, Matías, nosotros acá, contanos un poquito a qué se dedica Piestalentosos, esta empresa que tiene a la cabeza el director Felipe Luenga, desde Colombia, ¿no es cierto? Claro. Piestalentosos es una agencia internacional de fútbol que posee nueve academias en Colombia, en diferentes regiones y en diferentes provincias. Y bueno, uno de los proyectos que tiene son giras internacionales a diferentes destinos. Tiene Estados Unidos, México y Argentina. Y bueno, las giras se realizan en dos periodos del año, uno en el verano y otro en el invierno. Y a través de la misma vienen aproximadamente 30 futbolistas que son seleccionados de las diferentes academias, con la idea de poder insertarse en lo que sería el fútbol argentino. Exacto. Las giras duran 15 días, ¿sí? Y en los 15 días, bueno, se le brinda al jugador lo que es la alimentación, el hospedaje, los transportes. 15 días que están coordinados con entrenamientos, ¿sí? En algún club con el cual nosotros llevamos a cabo esa gira. Puede ser Quilmes, en la próxima oportunidad va a ser con Independiente. Y dentro de esos 15 días, ¿sí? Los 30 jóvenes que vienen participan de aproximadamente entre 6 y 7 partidos amistosos con clubes con los que nosotros vamos gestionando los partidos con los coordinadores de cada club. Matías, ¿es una agencia de representantes? Es una agencia internacional de fútbol, sí. O sea, proyecta jugadores a diferentes países, pero también cuenta con academias. Las academias serían, para que te des una idea, centros de entrenamiento y de formación de jugadores, de algún modo, más recreativos, ¿no? Tan profesional, ¿sí? En Colombia se utiliza mucho ese tipo de entrenamiento, ¿sí? No hay tanta infraestructura ni tantos clubes como en Argentina, por eso allá lo que abunda son las academias. Y bueno, en esos 6 partidos amistosos se le da a los coordinadores de cada club, la posibilidad que capten al futbolista que ellos consideren de interés. O sea, ¿los chicos pagan para venir acá a jugar? Lógico. Las giras tienen un costo y bueno, el jugador de algún modo y la familia lo toman como una posibilidad de mostrarse en el fútbol argentino, que para ellos es como si nosotros llevaríamos de algún modo jugadores de rugby a Inglaterra o jugadores de básquet a Estados Unidos. ¿Y cuánto pagan, se puede decir? ¿Cuánto es el monto? Y quizás no conviene hablar tanto de cifras, ¿sí? Son montos relativamente económicos, accesibles y bueno, dentro de eso se contemplan lo que son los tiquetes aéreos, lo que son las 4 comidas diarias, su hospedaje, los transportes, todo lo que es la parte de seguros, las coberturas médicas. No es un dinero abultado, es un dinero accesible porque si no, no tendríamos un cupo de 30 futbolistas por gira. Ahora la gira que van a venir es en agosto, ¿no? La gira que nosotros vamos a llevar a cabo en el invierno es del 14 de agosto hasta el 29 de agosto y bueno, en esos 15 días los chicos se entrenan, el entrenamiento está coordinado por preparadores físicos, que bueno, en mi caso yo soy preparador físico de la Asociación del Fútbol Argentino y en alguna oportunidad coordiné yo esa área, pero a veces el acuerdo que se hace con el club por el alquiler del predio y el convenio que nosotros firmamos es que bueno, que el club nos brinde un entrenador y un preparador físico para que de algún modo el chico también sienta que está siendo observado ya por integrantes de la institución. Bueno, nosotros acá, Matías, vimos la página de ustedes que es www.piestalentosos.com, ¿no es cierto? Exacto. Y acá dice, bueno, en la página dice acuerdos con los clubes argentinos de AFA y están, bueno, escudos de Temperley, de Independiente, de All Boys. ¿En qué consisten esos acuerdos? No, nosotros le llamamos un acuerdo a... O convenio, va. Al club con el cual gestionamos la posibilidad de un partido amistoso, ¿sí? Y que ese club de algún modo ve que el material que nosotros traemos de futbolistas, ¿sí? Es un buen material, son chicos que tienen aptitudes. Entonces una vez que vos jugás un partido amistoso con Quilmes y Quilmes te capta a un jugador, ¿sí? De algún modo vos seguís dejando abierta esa puerta para una futura gira que Quilmes nuevamente nos dé la posibilidad de jugar contra alguna categoría. Y nos vuelve quizá a elegir otro jugador. Entonces de algún modo nosotros tenemos como esa palabra convenio porque le dejamos futbolista, porque quizás algunos siguen haciendo un proceso de entrenamiento y en alguna de las instituciones nos abren las puertas. Entonces tenemos un buen vínculo con los diferentes clubes ya que hay chicos que de esa gira, ¿sí? Por ejemplo, la gira de verano, algunos ya quedan directamente fichados, nosotros nos encargamos de toda la parte de documentación, la gestión íntegra del jugador, ¿sí? Es un... O sea que ustedes son como un nexo de Colombia hasta aquí, les acercan jugadores a los clubes de acá. Claro, y nosotros somos... Bueno, en mi caso yo soy el coordinador general y bueno, se hace un trabajo integral abarcando varias áreas y no solamente la gestión deportiva. Si ese chico para poder continuar con su carrera necesita continuar estudiando, bueno, se le hace todo el aporte en la parte educativa, se le solicitan los documentos pertinentes a su familia, se inserta al chico en el colegio, no es solamente una búsqueda de un jugador. Y Matías, ¿vos estás avalado por los otros clubes a que estén autorizados, a que estén sus escudos en la página? Con los clubes que nosotros tenemos convenios, sí, porque de algún modo nosotros ya tenemos una relación prácticamente directa y bueno, le manifestamos a las autoridades de los clubes para poder, digamos, de algún modo colocar el escudo o algún tipo de información de contacto con los clubes. ¿Ustedes tienen un buen promedio de chicos que vienen de allá y se quedan? ¿De Colombia acá? Claro, claro. Y actualmente nosotros tenemos 20 futbolistas, 10 que ya fueron fichados, que fueron quedando de giras y giras que fuimos realizando, hace 4 años que venimos haciendo las giras, y 10 que están en proceso, porque como las giras las de verano se hacen prácticamente en el mes de febrero, la posibilidad del proceso de ese chico es prácticamente muy corta, y a veces, bueno, no llega a demostrar la capacidad acorde para que un coordinador o un entrenador lo fiche, y ese chico, a través de mi observación y el personal de la agencia acá en Argentina, determinamos que haciendo un proceso de entrenamiento, de formación y de adaptación, puede quizás conseguir una oportunidad en un corto plazo. Y Matías, yo lo que, o sea, bueno, el chico, ustedes son en eso, ustedes traen a los chicos acá, los chicos pagan para venir acá, bueno, una suma determinada de dinero, pero después el chico, no es cierto, se queda, como decís, el chico, o sea, paga para venir acá, después el chico queda en el club que se va a aprobar, y después, ¿quién se hace cargo, o sea, del estudio del chico, del lugar donde vive? Nosotros estamos hablando de lo que es la gestión del jugador. Claro, pero se hace cargo el club donde se queda aprobar. La familia de ese jugador, contemplando, digamos, la proyección, ¿sí?, que va a tener en el país, se hace cargo de lo que serían los gastos, de algún modo, del menor en el país. Los gastos, digamos, a un precio, por así decirlo, de costo. Nosotros tenemos una casa hogar, como le llaman en Colombia, una pensión, que funciona exclusivamente para jugadores de fútbol. ¿Que de ustedes? Claro, la misma, se le dan las cuatro comidas diarias, ¿sí?, y el hospedaje. El papá de ese jugador que decida que el chico se quede en el país, se tiene que hacer cargo de lo que sería su mensualidad, ¿sí?, una mensualidad acorde, digamos, al gasto que está generando el menor en el país. Nosotros manejamos lo que es la gestión, y a los jugadores que nosotros consideramos que son muy buenos proyectos, ¿sí?, la agencia, lógicamente, le invierte a ese futbolista. Pero como toda agencia de representación, no se le puede invertir a todos los jugadores, ¿sí?, porque quizás en el ojo que nosotros vamos teniendo no contemplamos que haya proyectos que quizás meriten una inversión. Es lo mismo tener un jugador fichado, por ejemplo, en Berasategui, que tenemos que tener uno fichado en Lanús. ¿Y chicos de qué edad vienen? Sí, un promedio entre los 15 y los 18 años. ¿De 15 a 18 años? Con las autorizaciones pertinentes, con todo un marco legal detrás, la agencia tiene abogados, tiene contadores, tiene un registro fiscal, tiene un agente FIFA con matrícula en Colombia, por eso nosotros cuando vemos, quizás por los medios, la circulación de falsos empresarios... Por eso queríamos sacar al aire, porque bueno, para ver cómo... Claro, la verdad que nos da muchísima bronca, porque el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo profesional, es un trabajo serio, responsable, y que perdura en el tiempo justamente porque nosotros nos manejamos con honestidad, con criterio, y el padre, que trae al chico a Argentina, ya viene de reuniones y reuniones informativas donde se le deja claro cómo es el proceso. Y nosotros a los jugadores le hacemos un seguimiento en cada club, y los días domingos tenemos una reunión grupal con todos los jugadores donde vamos pasando limpio la situación de cada uno, ¿sí? Tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos a los 20 futbolistas donde nos vamos comunicando a diario, y ya hace un rol también como... ¿Y solamente traen jugadores de Colombia o de otros países también, Matías? No, nosotros trabajamos con Colombia porque bueno, el dueño de la agencia, que es socio nuestro, está radicado en Colombia y tiene Nueva Academia, así la agencia en Colombia, y es un mercado que de algún modo funciona en el fútbol argentino. Bueno, se nos está acabando el tiempo, seguimos en otro momento, Mati, con este tema, y bueno, cuando vengan a la gira nos comprometemos a ver si podemos acercarnos, a ver cómo se maneja para acercarle a la gente, a ver a los chicos, a hacerle notas, ¿puede ser? El martes que viene, si querés, traigo un programa entero. Perfecto. Dale, buenísimo, porque nos quedamos con poco tiempo, pero bueno, lo vamos a seguir el martes que viene. Bueno, muchísimas gracias por salir al aire en Creciendo con el Fútbol, y ya vamos a seguir el martes que viene informando más sobre este tema. Dale. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno.